Hola amigos de KL, información importante con lo que está ocurriendo con un volcán en Japón. Hay información sobre este volcán en la prefectura de Eka-Goshima durante este día 27 de junio. Ha llamado la atención porque el cráter en la cima de este monte del Sakurajima ha ocurrido una erupción en este día. Hay que estar atentos porque se está acumulando bastante magma. La erupción se elevó a 1500 metros del cráter. Aunque la actividad eructiva ha sido lenta en el Sakurajima, existe el riesgo de que la actividad se vuelva mucho más activa y se centre en el cráter de la cumbre del Minamidake debido a la acumulación de magma en las profundidades de la caldera. La Agencia Meteorológica de Japón continúa con el nivel de alerta 3 y ha pedido a la población precaución debido a que podrían caer grandes piedras volcánicas y flujos piroclásticos dentro de un rango de aproximadamente 2 kilómetros desde el cráter de la cumbre del Minamidake y el cráter Chowa. En Japón también hay actividad eructiva en el cráter Mitake en Suwa no Sejima. Se produjo una erupción el día 26 de junio a las 2.30 de la tarde. En esa oportunidad el humo de la erupción se elevó a 2000 metros desde el cráter e incluso entró hasta las nubes. Los inclinómetros en la isla han observado fluctuaciones que indican un aumento en el magma justo debajo del cráter Mitake. La Agencia Meteorológica de Japón ha mantenido el nivel de alerta de erupción en 3 en el suwa no Sejima. Ha pedido además a la población precaución contra las grandes rocas volcánicas dentro de un rango aproximado de 2 kilómetros desde el cráter. Recuerda compartir la información, deja tu like y suscríbete a nuestro canal.